Teresa Pedro, artesana y locataria del mercado de artesanías de San Bartolo, Coyotepec, señaló que las ventas no han sido las mismas desde el conflicto magisterial en 2006. Aseguró que hay días en los que no venden ninguna pieza, otros en los que solo logran vender 300 pesos, lo que no alcanza ni para comprar la materia prima para elaborar sus productos. A pesar de que tenían la esperanza de que en la temporada de muertos pudieran recuperarse, el panorama no cambió. Explicó que es más el amor a su oficio, lo que la hace continuar. Pero últimamente esta actividad económicamente ya no es tan redituable. Visitantes vienen muchos, pero las ventas son muy pocas. De visitantes vienen muchas, muchas visitantes, pero las ventas son muy bajas. Hoy sí como para los gastos. Casi todos los años cuando hay marchas, aunque haya vacaciones, viene muy poca gente. No, yo fíjese que no, porque siempre le tengo amor, mucha fe al barro. Sí, algo que yo venda, digo, pues es algo. Mencionó que como artesanos no cuentan con apoyos por parte del gobierno del estado de Oaxaca. Indicó que en ocasiones son invitadas a participar en ferias a las cuales no asisten, porque es mayor el gasto que representa trasladar sus productos al lugar y en ocasiones no obtienen ganancias. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.